Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma, y suscribiéndote, aporto a los más necesitados, como los niños, que le entregamos mochila con multirios escolares, los adultos, cultura deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper, y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición, y las gracias que dio por nosotros, para ayudar a los más necesitados. ¡Boom! Va a ser el director Fuego, el artista Dre se convierte en el primer artista en alcanzar los 100 mil millones de streamers en Spotify. Dre ha hecho historia en Spotify a convertirse en el primer artista en alcanzar los 100 mil millones de transmisiones con 78 millones 140 mil 542 oyentes mensuales. Dre ha alcanzado este hito en medio de una disputa muy publicitada con Kendrick Lamal. La disputa lo ha visto lanzar varias canciones populares de Diddy's, incluyendo Family Matter, The Heart Part 6 y más. Recientemente, Dre también se asoció con César Rep para el sencillo On My Everything. La noticia de Logro de Dre fue compartida por Kurt Cobb en X, anteriormente Twitter, lo que provocó discusiones de los fans sobre su disputa con Lamal. Un fan comentó a Lemau, hombre, dice Spotify, por ahora dando a los artistas lo que se merecían. Todavía no podía evitar que consiguiera un bingy. Juego que los que odian van a odiar. Otro fan agregó Dre le dio una carrera a Kanye y a Kendrick, a Kanye y a Kendrick, Metro y Future, y está demasiado por encima de Rap Game. Nunca cambiará hasta que se jubile. Esas son las cosas que pusieron las redes en la gente, las redes sociales. Pero Dre subió una fotito comiéndose un espagueti riquísimo con los 100 billones de streaming de Spotify. Es el primer artista que lo logra y ahí están los que muchos quisieran lograr. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Faye Bocchiap supera en patrimonio a Messi y Cristiano Ronaldo en el deporte del fútbol soccer. Escuchen esto. En el mundo del fútbol, nombres como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son generalmente asociados con enormes fortunas y contratos multimillonarios. Sin embargo, el jugador más rico del planeta no es de esta estrella de balompié, sino Faye Jeffrey Bocchiap, sobrino del sultán de Brunei, Hassan Bocchiap. Nacido en Estados Unidos con 26 años, Bocchiap cuenta con un patrimonio que supera con crece al de los más grandes figuras del fútbol mundial. Faye Bocchiap nació en Los Ángeles, hecho que se debió a que su padre decidía en los Estados Unidos tras ser envuelto en un escándalo por malversación de fondos. La controversia no ha frenado el estilo de vida lujoso de la familia ni su inclinación por los lujos exóticos como tener tígeres y leopalos como mascota, según el periódico Mirol. Bocchiap llegó a gastar 35 millones de dólares en un mes en automóviles de lujo, relojes y accesorios de oro blanco. Escuchen esto en todo lo que él gastó en un mes solamente. Su riqueza estimada es de más de 20 mil millones de dólares. Proviene de, en gran medida, de su privilegiada posición como miembro de la familia real de Brunei. Su origen en uno de los clanes más opulentos del mundo ha sido un aspecto fundamental en su vida y carrera, permitiéndole mantener un estilo de vida que parece de película. La vida de Bocchiap ofrece un contraste fascinante entre los lujos de la realeza y la realidad cotidiana de un futbolista profesional que lucha por destacar en un deporte en el que la competencia es feroz. Fai Bocchiap inició su carrera en Inglaterra, aunque luego pasó por el equipo en Portugal y Tailandia. Actualmente juega en Prashaburi FC de este último país. Su salto al fútbol profesional comenzó en el 2009 cuando formó parte del Suhafton. Fai Bocchiap también ha sido destacado como el capitán de la selección de fútbol de Brunei, en la que jugó nueve partidos y anotó un gol. Desde joven manifestó su pasión por el deporte. He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado de salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado para lograr mi sueño de ser futbolista, afirmó. Eso dice Bocchiap, ese joven, al ser hijo de esas personas, por eso es que tiene tanto dinero. No es que él se ha ganado todo ese dinero, sino que a su familia tener tanto dinero, él sale como el deportista con más dinero en el mundo. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Perry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar y frente al Chiquicuna, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad de 50 pesos en adelante y ropa nueva original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa por usted por hogar, visita a Osvaldo Varedade, de todo nuevo y usado. La Gatón Fernández de línea, número 124, detrás del Chola, frente al Pedal Chola, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9191. Usted consigue sábana, cortina, licuadora. Todo lo que usted busca por usted por hogar, lo encuentra en Osvaldo Varedade, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Respuesta de Mel y Mel a publicación. Artista urbano dominicano que solían dominar la lista del éxito. Luego de que Noticia Sin hiciera un trabajo sobre los artistas que solían liderar la lista de éxito, y en la actualidad ya no están sonando, la rapera Mel y Mel respondió destacando sus logros como compositora a nivel nacional e internacional. Yo le voy a leer lo que puso Mel y Mel en sus redes sociales. Puso el nombre de Dianely Díaz. Claro, qué raro que nunca ha resaltado que soy la única mujer compositora de América Latina que le escribe rap a hombres, aparte de los demás géneros musicales que suelo componer, donde se incluyen el country, gospel, reggae, pop, soul, entre otros géneros en inglés, francés, creol, portugués y hasta árabe. Artistas mundiales que están siendo nominados y o ganando premios internacionales con canciones de mi autoría. Ahora, es más fácil usar a esa misma compositora dominicana como portada de una noticia para referirse a mí como reggaetonera siendo rapera y compararme con otros que no comparten mi género. Aparte de que tiene 10 o más años sin dejarse ver cuando me gané un sobreano en el 2019, tengo el video con más views en el canal de DJ Scott con mi rap junto a Mal Teredia del 2020. Tengo la reciente exitosa campaña promocional de presidente 2023 y la declaro 2024. Sin mencionar el gran opening que tuve el honor de hacerle al maestro Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico 2024, lo cual me separa de todos los demás mencionados en la lista. Dice Mel y Mel, lo pone en sus redes sociales y eso ha traído un dimidirete, pero eso no para ahí, eso algún día mejorará. Va a entender que de verdad Mel y Mel es la pampa, eso es una realidad. La mejor rapera dominicana es una realidad. Eso no se le quita a compositor y le compone a hombres y a mujeres y artistas internacionales, así como lo dice, y eso es una realidad. Eso nunca se le va a quitar. Ahora, son cosas que nosotros tenemos que hablarla y decirle no quedarnos callados. ¡Bomba, señorito, el juego! Fogón llama a Burrocal, a Sandra Berrocal y se la deja caer. Escuchen todo lo que dice Fogón en el panel de Luis Nicol, por ahí escuchen esto. Bueno, lo que pasa es que la realidad es que Sandra le lleva un poco más de trabajo a Ana Carolina, pero tampoco es que Sandra es la gran comunicadora y que ella no es la mamá, de que la más más, porque Sandra siempre fue la Burrocal, que ya cuenta con una gran popularidad, es verdad, cuenta con el gusto del público, pero también Ana Carolina es una mujer muy querida por el público. Lo único que en este momento se dejó aplastar por Sandra, yo vi el corte, enfogar a Té y no tuvo suficiente moneda para devolverle a Sandra, que le dé patra y que le devuelva de nuevo. Dale, bolita. Bueno, eso es lo que dijo Fogón, pero yo le voy a poner por qué vinieron algunos de los inconvenientes donde Sandra habla de algo que parece que le dijeron una mala información. Sandra le dice a Ana Carolina, escuchen esto, escuchen esto, escuchen lo que dice Sandra. Sí, las dos juntas. Escuchen, escuchen, pero se lo voy a poner de nuevo al principio. Yo le invito, yo le invito a que lo cojamos las dos. El retiro, sí, las dos. Fue que él le dijo que a coger un retiro. Bueno, sabe, lo primero es que tú le estás dando la razón al público. Te hablamos de muerto, tú estás muerta por dentro, aunque yo esté muerta en las redes, porque según tú yo no puedo nada, pero tú con 10 años ahora es que tú aprendiste, y yo con un año ya te estoy usando el rolo en el programa muerto que tú hiciste. Porque ahorita van a haber cambios y te aseguro que tú vas a ser una de ellas. Otra cosa, Sandra, debes de invertir en ti, en tu formación, en tu amor propio. Por eso te invité a un retiro. Pero no fue un mal consejo. Tuviste que aguantar 10 o 12 años para brillar ahora. O sea, y chismeando, hablando de tu vida personal, chismeando, hablando de lo que te hizo tu marido, hablando de que estás trabajando con tu amiga de leche. De esa forma yo no quiero sonar. Soné con lo bueno, de la misma forma que tú has sonado. Es lo único que yo he sonado. Bueno, bueno, de verdad que Ana Carolina acabó con Sandra Berrocal. Yo no estoy de acuerdo que se vayan, pero por los views, una está en la plataforma de Cipito, la otra está en la plataforma de Focaraté. Los views se están generando y eso es lo que quiere la plataforma. Foc está contento por eso, porque eso genera views, dime directas, controversias, problemas. Ahora yo lo que quiero es que haya paz. Y Ana Carolina es una mujer de paz y tranquila. Ana Carolina le respondió con más respeto, pero le dio durísimo. Aunque Pogón dice que tenía que repetir a Ale Maduro. Yo no estoy de acuerdo en eso, en que mujeres, mujeres, las mujeres son mujeres todas, son preciosas. No estoy de acuerdo que se vayan al dime directo. Ahora, a los dueños de la plataforma, a Luis Ningen, que es dueño de Focaraté, le conviene, y a Santiago Mati a los pókers en Cipito le conviene, porque son plataformas para generar los views. ¿Qué es lo que genera los views? El dinero que cada uno de ellos gana para poderle pagarle a ustedes como panelistas. Yo lo que no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando con Sandra. Sandra, estás cogiendo una tasa de rechazo demasiado grande. Primero, te pusiste a hablar y a trabajar con una persona que estuvo con tu pareja, en que no te pego cuernos con ella. Pero aceptaste la falta de respeto que se hizo en el propio programa solamente por los views y lo cogiste a chiste. La madre de Crazy habló del tema, que no tuve, no tenía que hacerlo eso, te lo tenía que hacer personal o mandarte el mensaje directo a ti, no en las redes, que no se vio bien. Pero ustedes deciden una relación así, porque todo lo que se dice que supuestamente tú le has pegado cuernos a él, él te pagó cuernos. Yo en esa parte, yo no apoyo eso, que estén diciendo eso en las redes. Lo que yo apoyo es que ustedes tienen que ser felices tú y Crazy Insight con tu familia y tratar de que eso no siga pasando, esas situaciones. Porque andan videos tú con otras personas y es verdad besándote. Pero yo no estoy de acuerdo que la gente estén promoviendo eso. Yo lo que te deseo es muchas bendiciones, mucha salud, al igual que a tu esposo, a tu familia, a la familia de tu esposo, a Fogón, a su familia, a Ana Carolina, a su familia y a toda la plataforma que Dios me le dé mucha vida, mucha salud y muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.